El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reveló que el alza en los productos de los alimentos, sin incluir bebidas alcohólicas, sigue siendo el principal motor de la inflación en México, con un crecimiento anual del 14.06% en agosto pasado. Dijo que es la cifra más alta en 23 años desde agosto de 1999, cuando llegó a 14.75%. Asegura que los alimentos procesados reportan un aumento anual de 12.94%, los productos agropecuarios generados directamente en el campo, un incremento de 14.90%. El encarecimiento de frutas y verduras registró un alza anual de 15.18%, entre los que destacan la cebolla con un aumento de 100.82%, la papa y otros tubérculos 74%, naranja 44.03%, sandía 38.58%, tomate verde 35.55%, melón 22.7% y limón 23.61%. Los productos pecuarios registraron un incremento anual de 14.68%, el huevo con un alza de 32.55%, el pescado 14.79%, carne de cerdo 14.68%, carne de res 13.61% y el pollo 14.10%. En general, todos los alimentos de la canasta básica han sufrido altos incrementos, nadie puede frenar la inflación y las familias mexicanas sufren para poder poner la comida a sus hijos en las mesas de su hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!